Hola que tal, soy Ichuan de ukecosas.es, la tienda de ukeleles, y os voy a enseñar un ukelele tenor de 8 cuerdas, es el Lanikai LU8, es el primer modelo de 8 cuerdas que pasa por la tienda, y bueno, en cuanto a características del instrumento en concreto, madera de nato, ribetes en tapa y fondo, acabado brillante, clavijero calado, con clavijas doradas, de muy buena calidad de clavijero, y bueno, ukelele he hecho cuerdas, las cuerdas van agrupadas y en pares, de manera que al pisar el acorde van a utilizar la misma petición de siempre, y las dos primeras van a frenar solo unísono, las segundas también, las terceras tenemos el do en la tercera del ukelele, y un do en octavo por arriba, y con la cuarta pasa lo mismo, tenemos el solo graficación reentrante, y el solo grabe. Bueno, y este rollo de las octavas hace que esto genere un sonido muy interesante cuando lo utilizamos como acompañamiento, regando unos acordes. Vamos a echar un vistazo. Vamos a echar un vistazo. Y bueno, la Nikai L8, ukelele tenor de ocho cuerdas, en ukecosas.es. Nos vemos, sed felices.